¡Hola! Somos el Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes, show premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano, con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Full H. Y nos vemos a Guillermina, esta bonita cenata, con mucho amor de parte de tu hija Luz. Dios te bendiga y que la hiciste. ¡Gracias! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Qué linda está la mañana, el que vengo a salvarte, venimos todos con gusto, y nacé a la felicidad de él, el día en que crucé y sé, nos llevo todas las mujeres, y en la pilar del bautismo, cantaron los mis señores. Ya vienen amanecidos, y la luz del diagos de hoy, levántate de mañana, mira que ya amaneció. ¡Gracias! 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 Vamos a escuchar unas palabritas de parte de la hija. Sí, ya está bien, ya está bien. ¡Ay, palabritas! ¡Palabritas! ¡Gracias! 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 ha puesto su granito de arena es decir muchas gracias por el poquete va a estar delicioso todos de verdad estamos muy contentos dice ha sido una persona muy linda muy especial siempre nos apoyas siempre tienes una frase cariñosa para todos siempre nos acompañas en las buenas en las malas y por eso todos estamos aquí demostrándote ese cariño especialmente yo y hija porque has dado todo siempre y que gracias a ti que hemos logrado cosas muy lindas no solo por la parte económica sino por todos los valores que me ha dado porque eres una persona honesta, amorosa cariñosa y amigosa es un regreso a la que nos llamó de todos no la conoce pero que es un legado de amor de generosidad de bondad y de honestidad gracias a ella también que está en el cielo y desde allá te acompaña y nos bendice a todos y nos ha llevado por un camino de bendiciones y de amor y pues también un regalo de tus nietos que te quieren que te amas a los que cuidaste con un amor incondicional con desvelos y que por eso nosotros pudimos seguir trabajando siempre estuviste a lado de ellos y pues gracias a todos por estar acá a mi lindo el mariachi muy fuerte y que gracias el besito y un abrazo para ella dale el besito el besito de falta de muchas cosas que van a venir y bueno seguimos con bonitas canciones ¿sí? para ella es un recuerdo de recuerdo dulcemente con cariño con respeto con amor y admiración para ella nuestro encuentro nuestra entrega nuestro amor nuestros días nuestras tardes nuestras noches nuestro amor que recuerda dulcemente el día de tu cumpleaños el día de tus santos lleno de felicidad que en mi mente de siempre y en mi mente vivirás porque tú eres el recuerdo que jamás podré olvidar y te recordaré toda la vida y te recordaré que en el día de tu cumpleaños que en el día de tu cumpleaños que en el día de tu cumpleaños el día de tu cumpleaños que en el día de tu cumpleaños que en el día de tu cumpleaños y te recordaré y te recordaré y te recordaré y entras yo mi mar con el día de tu cumpleaños Muy fuerte lo que amamos, entonces, muy bien. Seguimos con bonitas emociones. Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va. Seguimos con bonitas emociones. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va a llevar, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar. Mi corazón se puso en tu cuerpo, sabes que es una cosa que te va a llevar. Que los años de santa y vida De verdad siempre te sonrisa Por los años de santa y vida Y la que los años de vida Por los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Y la que los años de santa y vida Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Jovenil Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a vernos en Instagram ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Venimos a cantar! ¡Queremos verte contenta! ¡Vamos todos a bailar! ¡Mariachi Primera Clase! ¡Te invita a disfrutar! ¡Suscríbete a ti! ¡Venimos a cantar!